Anda loca Chori Real tiene la musa Soy fan de que me bailes Después que nos ponemos locos Tengo recuerdos en la ducha Si me escuchas Pero vamos a beber un poco Voy a buscarte pa' darnos un parche Quiero que te me emborraches Pa' que yo la cache Y te pones bien Loca y yo ando loco En el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando whisky con el coco Anda tatuá como los vatos locos Bien loca y yo ando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando whisky con el coco Anda tatuá como los vatos locos En un bar de Madrid Ella es de España Dice que piensa en mí Cuando se baña No le importa eso de marca A ella nadie me la daña Más película que eso es el dueño Mía loca Yo me pongo loco Me echo una redonda Dándole yo floto Aquí Real Silabia Viajamos a Morroco Camino Meclo whisky con coco Y dime ma Es que durota tu te ves Voy a llegar de montarte en la Mercedes Se trepa encima En todas las fotos comenté Al que era jebo ya con los muchachos En todo el oriente y anda Loca y yo ando loco En el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando whisky con el coco Anda tatuá como los vatos locos Esa cabrón ni se imagina que ahora soy quien se lo aplico Mami como te lo explico Y a ninguna le suplico Pero tú me lo haces rico Y los gritos hicieron que me juqueara Que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón Como que hace calor Se lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto Las pacas pa' el spa y pa' el salón Si me envuelvo Me dice pasalo Los dos bien locos Busco al psiquiatra Hoy quiero complacer a mi ninfomaníaca Mi olla y se toca Fiesta bella Si voy de madruga no es pa' darse renata Ella sola se remata Versace y la bata Tienes experiencia Tú no eres novata Versi tu amiga Versi salón chivata Mira con lujuria Cuando se arrebata Mami tú andas Loca y yo ando loco En el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando wiki con el coco Anda tatua como los vatos locos Ella es Bolívar de Justin Y yo soy killer Variedades de por... Como los dealers Si como bailame Pago su bile Y de tu curiosidad A mi me habla Jay Wheeler A un parica y yo la llevaría La combi nueva pa' todos los días Ella es del barrio igual que María Si prendo... Me lo pasa Ella entiende un combo ca... 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 Y lo que se pone a ella le queda ca... No llora por un ca... Loca y yo ando loco En el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando wiki con el coco Anda tatua como los vatos locos Cuando se lo hago yo en ella me enfoco La roommate se quejo del alboroto Hace un mes fue que se dejo del otro Que pasa si se enteran de lo de nosotros A las voces que tu quieras yo me acoplo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Gracias por ver el video.